Hola, soy Ernesto Céspedes, embajador de México en Finlandia, y en esta ocasión tenemos en las instalaciones de la Embajada de México en Helsinki a la doctora en física Débora Bereviches. Débora es mexicana, vive en Finlandia actualmente y trabaja en una de las instituciones de investigación y de promoción a la investigación científica más relevante, si no es que la más importante de Finlandia, BTT, y muy relevante en Europa. Ella es la científica en jefe de informática cuántica en BTT. Bienvenida, Débora, a la Embajada de México. Muchísimas gracias, Ernesto, es para mí un gran honor estar aquí. ¿Por qué Finlandia? Ernesto, es una historia muy chistosa. Estaba viviendo con mi esposo, que es de la ciudad de Nueva York, y tenemos dos hijos pequeños, una niña y un niño, y estábamos viviendo en un departamento pequeñísimo, como la mayoría de la gente vive en la ciudad de Nueva York, en una caja de zapatos, digamos, y con la pandemia la cosa se puso bastante complicada, porque ni siquiera la densidad de población en la ciudad de Nueva York es muy alta, entonces ni siquiera se podía salir a los parques, porque, bueno, ahí había posibilidad de contagio, entonces los cerraron. Entonces, con dos niños chiquitos, era dificilísimo estar todo el tiempo en casa. La única persona finlandesa que yo había conocido en toda mi vida es una mujer que se llama Ulla, y nos habíamos hecho amigas en Nueva York, y ella un día en Facebook puso ahí un anuncio diciendo, mira, Finlandia está tratando de atraer a talento en tecnología del extranjero, el que quiera solicitar admisión a este programa se llama el 90 Day Fin, un finlandés por 90 días, y yo lo vi, y mi esposo estaba muy estricto de no dejarnos viajar en ningún lado por la pandemia y tal, y dije, bueno, pues a lo mejor Finlandia es una idea tan loca que igual le dice que sí, voy a aplicar. Entonces mandé mi solicitud, ahí llené información de mí, del proyecto que quería hacer en Finlandia, etc. Y resulta que solicitaron admisión al programa miles de personas, mientras que ellos esperaban cientos, porque Finlandia parece que no es muy atractivo, digamos, en el extranjero. De primera instancia. De primera instancia, ¿no? Y yo lo único que sabía era que tenía uno de los sistemas educativos más impresionantes del mundo y tal, y bueno, después de unos meses de no escuchar nada de ellos, nos contestaron que me eligieron a mí, y por ende a mi familia, como la primera familia para representar al programa, y bueno, ellos no pagaban, había que poner los recursos nosotros, pero podías ayudarte, y ellos te ayudaban presentándote a gente, con algunas actividades, etc. Entonces así llegamos en mayo a Finlandia, el programa fue de solo tres meses, y por ahí en agosto decidimos, ¿sabes qué? Nos gustó tanto estar aquí, y los niños están tan felices, aquí jugando, en la naturaleza y todo, es tan diferente, no queremos volver a Nueva York ahorita, pues vamos a quedarnos, ya llevamos nueve meses aquí. ¿Tienes lo principal? ¿Es el espacio? Exacto. ¿La gente? A mí me encanta. Primero que nada, las oportunidades laborales para gente que tiene estudios en, como somos mi esposo y yo, en ciencias y en tecnología, son formidables. De hecho, a veces hasta mejores que en Estados Unidos. Lo segundo, es que para niños pequeños, es un Disneylandia, o sea, todo, vas en el metro, en el tram, los botones para parar, que se pare, en la siguiente parada, están a la altura de niños de dos o tres años. Vas a cualquier baño público, y hay el... Claro. El resumen para niños. para niños. Los niños creo que es por ley, juegan, cuando van al, 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 al daycare, no a la escuela, pero juegan en, afuera, cuatro horas al día. O sea, lo sacan dos veces, y en Nueva York, y no importando el clima, recuerdo que en Nueva York había una pequeña tormenta, y ya cerraba del todo, y aquí, solamente si está a menos de menos 18 grados Celsius, la temperatura, ya no salen, pero si ya estaba a menos 15, que creo que nunca estuvo, pero bueno, salen a jugar en la nieve, mi hija sabe cómo construir cuevas con rocas, para resguardarse de la lluvia y de la nieve, y distingue diferentes animales, insectos, que ha visto, no sé, una infancia conectada con la naturaleza, realmente increíble. Qué bueno. Sí. Y tu trabajo, científica y jefe en BTT de informática cuántica, ¿qué es la informática cuántica? Sí. Bueno, primero que nada, quiero darle un mensaje a todas aquellas, especialmente a las mujeres en México, porque creo que a veces nuestra cultura, nos hace ser un poco reservadas, y no tratar ciertas cosas, y yo este trabajo lo conseguí, porque a pesar de que a mí me dijeron que hablar con el CEO de BTT, de esta gran compañía, era muy difícil, y que él era una persona muy importante y muy ocupada, a mí no me importó, yo le mandé un mensaje por LinkedIn y por Twitter, diciéndole, me encanta la investigación que está haciendo, puedo hablar con usted. En seis minutos puse mi teléfono en el correo, me estaba llamando el CEO de BTT. Entonces, aquí hay que decir que esta cultura es increíble, porque es muy horizontal, no accesible, muy accesible, y estuvimos comiendo una comida, hablamos, y en unas cuantas semanas obtuve el trabajo. Entonces, creo que a veces hay que tratar y no quedarse con esa idea de que, ay, no puedo contactar a alguien porque es muy importante, o es algo inaccesible. Ahora, a lo que me estoy dedicando es una tecnología impresionante y fascinante, pero muy rara, y de vanguardia, que es la informática cuántica. Y se puede explicar de manera sencilla, aunque hay áreas complejas, ¿no? Una computadora clásica, normal, digamos, trabaja en que tiene la unidad más pequeña de información, le llamamos el bit. Y un bit puede estar en dos estados, nada más. Puede ser un uno y un cero, o un cero, perdón. Y eso está relacionado con un cable, digamos, donde pasa la electricidad. O sea, hoy en día los cables son de un tamaño de nanómetros, casi menores que un solo cabello, pero o está abierto y pasa la electricidad, es un uno, o está cerrado, es decir, no hay contacto entre los dos extremos del cable, y no pasa la electricidad, es un cero. Una computadora cuántica es muy diferente, trabaja en lugar de tener una información mínima como un bit, es el qubit, que le llaman. El qubit, curiosamente, puede estar no solo en el estado cero y el uno, sino en una combinación de cero y uno, en múltiples combinaciones de cero y uno al mismo tiempo. Es decir, puede ser un uno por ciento, perdón, un diez por ciento del cero, y un noventa por ciento del uno, un veinte por ciento del cero, y un ochenta por ciento del uno, etcétera, y todas al mismo tiempo. Nuestra mente humana le cuesta mucho trabajo entender eso, porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas toman un estado u otro. Por ejemplo, tienes una moneda y tú la ves, de un lado tiene o un águila o del otro lado un sol, pero un qubit es como si pudieses a girar sobre un eje en el plano de la moneda, la pudieses a rotar, y entonces al mismo tiempo tiene una mezcla, una combinación entre sol y águila, pero no solo es cincuenta y cincuenta por ciento, puede ser cualquier combinación de ellos. Eso da lugar a que las computadoras cuánticas, que se están construyendo apenas, puedan hacer cálculos mucho más complejos. ¿Por qué? Porque una computadora clásica normal, si tú le añades un bit de información, pues bueno, tiene, digamos que tenía un número original de bits, el número es n, pues añadiendole uno tienes un n más uno, o sea de mil pasas a mil más uno. En cambio, en una computadora cuántica, el número de qubits, la cantidad de información que se guarda, es de dos a la n. ¿Qué quiere decir eso? Porque si yo tengo dos qubits, por ejemplo, es voy a poder, de un qubit paso a dos qubits, entonces la cantidad de información se vuelve dos a la n más uno, que quiere decir que se duplica. Cada vez que yo le añado un qubit, pasa, por ejemplo, de cuatro cantidades de información a ocho, a dieciséis, a treinta y dos. Entonces, la cantidad de información que pueden manejar es tanto más grande que los algoritmos que se pueden utilizar se vuelven mucho más complejos y se pueden resolver de manera más eficiente y más rápida. una computadora cuántica no va a estar en nuestras casas en cinco o quince años. A eso voy. Exacto. A eso voy. Una computadora clásica, todos sabemos que esa hora es un instrumento de entretenimiento, de trabajo, de comunicación, una computadora cuántica. ¿Qué es? ¿Para qué nos va a servir? Me encanta tu pregunta, aterrizar el tema, ¿no? Una computadora cuántica va a poder, no va a ser buscar gatitos en internet o ver películas, nada de eso lo va a poder hacer mejor que una computadora clásica. Lo que sí puede hacer es ciertos problemas muy grandes y muy complejos, como una optimización, por ejemplo, para entrega de paquetes, las rutas, la criptografía, todas nuestras llaves públicas, los pasos de nuestras tarjetas de crédito, etcétera, lo van a poder revolucionar y romper mucho más fácil, entonces va a tener que crear toda otra infraestructura diferente. Descubrimiento de nuevos fármacos, nuevas medicinas para enfermedades, el cambio climático, es algo súper complejo, diferentes problemas en finanzas, todo esto se va a acelerar y hay ciertos problemas que hoy en día no se pueden resolver, se van a resolver. Entonces, tanto una aceleración como nuevos problemas que se van a poder resolver con una computadora cuántica. O sea, se van a procesar de tal manera que se puedan resolver o se puedan... Una computadora clásica, la que usamos hoy en día, ya estamos llegando a un límite en lo que le llaman la oblea, el wafer, que los resistores están llegando a un nivel del tamaño de un átomo, ya no cabe más, entonces ya la cantidad de información que puede procesar una computadora clásica ya no va a llegar, digamos, como mucho más largo. Bueno, claro, todavía hay incrementos, pero nada radical. Entonces, hay problemas que tardarían años en resolverse o que simplemente no se pueden resolver. Ahí entra la computación cuántica que va a poder acelerar eso y resolver problemas que hoy en día no se pueden resolver. Gracias, Débora. Y a eso me lleva a preguntarte ¿cómo ven los finlandeses que trabajan en BTT a una científica mexicana trabajando en este tema en su país? Pues la verdad es que creo que es una rareza, porque tampoco hay mucha colaboración a nivel científico y de tecnología, digo, ay, pero es poca, la verdad, con Finlandia y las universidades de México. Y sí, muchos conocen a la UNAM, a la UAM, etcétera, pero no es lo típico que me dicen, colaboro con tal y tal en tal instituto, ¿no? Entonces, sí es así como ¿qué haces aquí? ¿no? O sea, que viniste a hacer a Finlandia y también les parece un poco cómico la manera de hablar y la calidez mía, ¿no? como mexicana, es como a veces soy too much para ellos. Claro, aquí hay que decir que independientemente de tu educación formal en México, eres doctora en física en Stanford. Correcto. Así es, y también, bueno, la educación superior en Estados Unidos. Sí, también en Nueva York hice dos postdoctorados en NYU y en la Universidad de Colombia y bueno, la licenciatura la hice en Brandeis que es una universidad en Massachusetts. Correcto. Entonces, sí, mucha formación americana. Ah, correcto. Pero sí, ¿no? Es como una combinación de factores. Yo creo que sigo en mi corazón siendo muy mexicana, la comida que me gusta, mi manera de relacionarme con la gente y demás, es muy latina, muy mexicana y yo creo que eso sí, en Estados Unidos de por sí saltaba un poco y había discriminación en ciertos aspectos. Aquí, más que discriminación es algo como no saben ni qué hacer, no sé, distancia como ellos son tan serios, de alguna manera distantes, ¿no? Entonces, no, digo, y a veces son muy muy cálidos. Sí, es cierto, es cierto, ya que los conoces. A tu familia ya nos hablabas de mucho que están disfrutando aquí todo lo que ofrece Finlandia. Sí, no, están fascinados los niños y también la calidad de vida. Voy a decir, muchas veces creciendo en México idealizamos Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que Estados Unidos cada vez más es un país muy complejo con dificultades a nivel social, a nivel político, a nivel económico y la verdad es que Europa y países como Finlandia tienen una seguridad que creo que es de las mejores del mundo, un balance, lo que le llaman el work-life balance, un balance entre la vida y el trabajo increíble que no se puede disfrutar en, yo creo que casi ninguna ciudad de Estados Unidos. Una apertura al mundo y demás también del primer mundo, ¿no? Entonces, ofrecen cosas realmente, bueno, padrísimo, lo estamos pasando muy, muy bien. Qué bueno. ¿Algún mensaje, recomendación, sugerencia, no sé, sobre todo a niñas y mujeres en México o en general respecto a las mujeres en la ciencia? aviéntense, háganlo, ¿cómo? ¿Qué le tienes? Mira, yo crecí en México y no siempre fui aceptada ni impulsada a dedicarme a la ciencia por ser mujer. Entonces, hoy en día me dedico mucho a motivar, a inspirar y a mentorear a niñas, especialmente mexicanas, más jóvenes que se quieren acercar a la ciencia y mi mensaje es no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo que tú quieres hacer en tu vida. Tú puedes, tú tienes en tu posibilidad y en tus capacidades las armas para lograr todo lo que quieres lograr. No le creas a las voces exteriores de sea de quien sea y desarrolla y trabaja para tener una fuerza y una confianza en ti misma que es lo que te va a acompañar el resto de tu vida porque el chiste no es ser la mejor ahorita. El chiste es saberse levantar cada vez que uno tiene un obstáculo y por alguna razón cae o no triunfa porque los que triunfan al final son los que se siguen levantando no aquellos para los cuales les es muy fácil ahorita la computación o la física o la biología o la ciencia que le dan. Así es que tú puedes y échale adelante. Muchísimas gracias Débora me emocionaste hasta a mí con ese mensaje muchas gracias y muchas gracias a quienes nos estén bien.